Bueno, les decíamos que comenzamos la segunda parte de nuestro programa hablándoles de ciencia, ya saben que es una sección habitual y que vuelve también este 2024 a estar pasando. Hoy les vamos a hablar del programa, del proyecto Bioestimulan. Bueno, pues comenzamos precisamente viendo ese proyecto, o mejor, antes vamos a dar la bienvenida a las invitadas de las que nos van a contar precisamente en qué consiste este nuevo proyecto. Con nosotras está ya Idoia Aris, ella es investigadora del proyecto Bioestimulan e investigadora Ramón y Cajal, del grupo de Fisiología Vegetal y Agrobiología de la Universidad Pública de Navarra. ¿Qué tal, Idoia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. A tu lado, María Gárnica, que también forma parte de este proyecto Bioestimulan, investigadora del grupo BAC de la Universidad de Navarra. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Y aquí en izquierda está Hechaso Equiza, que es joven investigadora del programa Investigo 2023, financiado por Gobierno de Navarra en el marco de ese proyecto Bioestimulan. ¿Qué tal estás? Muy bien. Bienvenida. Gracias. Bueno, vamos a ver si os parece en un vídeo el resumen de este proyecto que vamos a desgranar con vuestra ayuda en unos instantes. Bioestimulan tiene el principal objetivo de hacer un estudio exploratorio de distintos productos bioestimulantes, bien de origen metabólico, es decir, de las propias plantas, o bien de origen microbiano, es decir, basado en microorganismos. Disminuyendo el aporte de nitrógeno al cultivo y sus pérdidas y aumentando la eficiencia en el uso del nitrógeno por parte del cultivo, manteniendo el rendimiento y la calidad del producto. Las necesidades de este proyecto vienen debido al aumento en la población mundial. Cada vez hay más personas a las que alimentar, por lo cual hasta la fecha se había apostado por un aumento del aporte de nitrógeno a los cultivos y con ello obtener un mayor rendimiento, una mayor producción. El coste de este uso indiscriminado de nitrógeno conlleva un aumento de la contaminación en el medio por ese exceso de nitrógeno. Entonces, lo que pretendemos con este proyecto es utilizar moléculas con un efecto bioestimulante que se apliquen con una reducción del nitrógeno en el abonado. Una de las principales dificultades técnicas que hemos encontrado es que no habíamos previsto en la memoria original o en el planteamiento original del proyecto que uno de los microorganismos que queríamos explorar o testar tenía unas necesidades muy específicas en cuanto a concentraciones de oxígeno para su crecimiento. Por tanto, hemos tenido que diseñar un pequeño dispositivo expresamente para poder medir su crecimiento. A día de hoy tenemos algunos avances ya que podemos adelantar en el proyecto. Uno de ellos es que de los distintos microorganismos que estamos explorando o testando tienen distinto comportamiento en función del fertilizante mineral al que acompañan y por tanto eso es bastante importante a la hora de escoger qué microorganismo y con qué fertilizante puede ir haciendo un buen tándem, una buena combinación para después que sea efectivo o que cumpla los objetivos que perseguimos. Y nos falta hacer el estudio más interno, digamos, del metabolismo interno de la planta a nivel hormonal, genético y de actividad enzimática. Para mí los proyectos colaborativos son una posibilidad de trabajar con equipos complementarios al nuestro y que además abre colaboraciones tanto de un grupo como de otro externas que enriquecen todavía más el consorcio. Ahí tenemos las claves de este proyecto y Doya, cuéntanos de alguna manera los objetivos que pretendéis conseguir con este proyecto Bioestimulant. Sí, pues como hemos podido ver ahora un poco en el vídeo, fundamentalmente hay dos objetivos en este proyecto. Uno es generar conocimiento útil sobre microorganismos que habitualmente se encuentran en la naturaleza y que son capaces de establecer una relación beneficiosa con la planta y también generar conocimiento sobre aquellos compuestos que no son microorganismos sino que son compuestos que la planta los usa para su propio funcionamiento para que después ese conocimiento lo podamos aplicar para reducir la cantidad de fertilizantes que estamos echando en el campo. Y este sería el segundo gran objetivo, que es intentar disminuir la cantidad de fertilizante que aplicamos en el campo. De manera que aplicando estos compuestos bioestimulantes, tanto de origen microbiano como de otro tipo de origen, metabólico, o lo vamos a llamar, pues junto con menores cantidades de fertilizante podamos conseguir mantener el rendimiento de los cultivos. Bueno, interesantísimo desde luego y todo se encardina, de alguna manera se enmarca en el cuidado del planeta, ¿no María? Está claro que vuestro proyecto va en esa línea. Sí, claro. Hay que tener en cuenta que el nitrógeno es el elemento esencial para el desarrollo y el crecimiento de las plantas, por lo que en los últimos 50 años la aplicación de fertilizantes nitrogenados ha aumentado en gran cantidad y se ha llegado a la sobrefertilización de los cultivos, por lo que este exceso de nitrógeno en el cultivo ha producido que los cultivos sean menos eficientes a la hora de usar ese nitrógeno y conlleva las pérdidas de nitrógeno, de este nitrógeno, pues vienen en las aguas superficiales, en mares, en ríos, en las aguas subterráneas, en acuíferos o en la propia atmósfera con la emisión de gases de efecto invernadero como los óxidos del nitrógeno o el amoníaco. Entonces, en este sentido, el proyecto Bioestimula lo que pretende es buscar nuevos compuestos de origen natural que aplicados junto con el fertilizante nitrogenado activen el metabolismo de la planta para que use ese nitrógeno de forma más eficiente y evitar esas pérdidas de nitrógeno. Importante. ¿Somos conscientes realmente de la importancia de todo esto? ¿De hacer un cambio también en el campo en favor de la sostenibilidad y de un planeta más adecuado? ¿Somos conscientes realmente? Yo creo que en la actualidad cada vez la gente va siendo más consciente del cambio climático, de todos los efectos que ello conlleva y a nivel de la agricultura yo creo que se está investigando mucho y se está empezando a aplicar lo que estamos llamando de conseguir una agricultura sostenible. En Europa está la estrategia de la granja a la mesa en la que es una estrategia que busca aplicaciones sostenibles en la agricultura y obtener alimentos de calidad. Claro, es que otro de los grandísimos retos también es como dar de comer a tanta población mundial, ¿no? Y doy hechazo, María. Sí, sí, eso es. Cada vez somos más en el planeta y entonces necesitamos de alguna manera continuar con la alimentación mundial, pero sin, digamos, asegurando que las generaciones venideras van a poder seguir haciéndolo, es decir, eso quiere decir cuidando la naturaleza y, bueno, el planeta Tierra genera. Exactamente, ¿no? Bueno, los bioestimulantes, ¿podemos precisar un poco más, María? Vamos a tratar de, bueno, aprender lo básico, ¿no? Cuéntanos un poco más en qué consisten, ¿qué son? Los bioestimulantes en realidad son moléculas o compuestos o incluso microorganismos que se aplican a las plantas y si bien esta aplicación no es meramente nutricional para la planta, no es un aporte nutricional para la planta, sino que lo que hacen estas moléculas es activar el metabolismo de la planta para que ésta sea más eficiente en el uso de un nutriente o en su defensa frente a un patógeno o en la tolerancia a un estrés determinado. Entonces, los bioestimulantes pretenden activar el metabolismo de la planta para que ésta sea más eficiente. ¿Y en qué tipo de plantas estáis trabajando, Ichaso? Bueno, estamos trabajando sobre todo en lechuga, espinaca y lo vamos a llevar a futuro, sobre todo en festuca y en trigo. ¿Por qué elegís exactamente esas plantas? Bueno, generalmente el trigo y la festuca porque son especies que se utilizan para alimentación animal que además están muy extendidas, sobre todo a nivel nacional. Claro. Bueno, la verdad es que el programa de hoy me parece llamativo, interesante, muy importante también la colaboración entre las diferentes entidades. Pero otro punto más que nos llama la atención es precisamente, Ichaso, lo que nos traes hoy y que nos quieres explicar también en qué consiste. Sí, bueno, este es un panel que se utiliza para gasear recipientes. Como bien hemos comentado en el vídeo, uno de los microorganismos que estamos estudiando necesitamos cultivarlo en una atmósfera muy especial porque necesita tener una concentración de oxígeno muy inferior a la atmósférica, necesitamos cultivarlo con una concentración de oxígeno de un 0,4%. Entonces, para ello hemos diseñado este sistema. Los microorganismos los vamos a cultivar en este recipiente y necesitamos sellarlo herméticamente. Para ello utilizamos este tapón de goma que se colocaría aquí y aquí ya tengo cómo quedaría. Aquí tenemos los microorganismos creciendo en medio líquido y lo que necesitamos reemplazar es esta atmósfera. Necesitamos meter aquí una atmósfera la cual tenga una concentración de oxígeno de un 0,4%. Para ello lo que vamos a hacer es generar un flujo continuo gracias a estas dos agujas que hemos establecido, que una va a hacer de entrada y de otra de salida. Por la entrada entrará el aire con la atmósfera modificada que presionará contra el aire que hay en el interior y el aire del interior saldrá por la aguja de salida. Este sistema lo podemos llevar a cabo gracias al panel donde lo que necesitaríamos sería conectar este tubo a nuestra bala con la atmósfera modificada y a cada una de las conexiones un recipiente. La forma de conectarlo sería muy sencillo. Este tubo de aquí se conectaría a la aguja de entrada y ya estaría unido y comunicado. Con este panel podemos gasear de forma simultánea hasta cuatro recipientes a la vez. Entonces, una vez que ya tenemos todo conectado, repito, la bombona con nuestra atmósfera modificada por aquí, ya solo nos quedaría activar la bombona. El aire con nuestra atmósfera modificada entraría por el panel, se distribuiría homogéneamente por cada una de las cuatro conexiones y cada conexión introducirá el aire en el interior del recipiente. Como bien he dicho, el aire empujará al que inicialmente estaba en su interior y hará que salga por la apertura de salida. Gracias a los reguladores de flujo que tenemos en el panel, sabemos la cantidad de aire que está entrando en el recipiente en todo momento. Por tanto, tras un tiempo determinado, podemos determinar que el aire ya se ha regenerado en su interior en su totalidad y por tanto ya podríamos retirar las agujas y tendríamos en el recipiente nuestro cultivo microbiano creciendo en el medio líquido y con la atmósfera modificada con ese 0,4% que nos interesaba y cerrado herméticamente, claro, para conservar la atmósfera que hemos introducido. Bueno, pues caso práctico, casi como si estuviéramos en la universidad, te estábamos escuchando atentamente y chasó. Muchísimas gracias que lo hemos entendido. La aplicación de biostimulantes a las plantas, vamos a previsar más, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo vamos a ver hecho realidad? ¿Con qué consecuencias, María? Bueno, en este proyecto vamos a estudiar dos tipos de biostimulantes, unos biostimulantes metabólicos que llamamos, que son moléculas o compuestos que provienen de la propia planta, que los sintetiza la propia planta, como pueden ser proteínas, aminoácidos, azúcares, hormonas, que nosotros las aplicamos directamente en la solución nutritiva con la que regamos las plantas y así se realizará una aplicación. Y por otro lado, también vamos a estudiar biostimulantes de tipo microbiano, que son microorganismos aplicados individualmente o en consorcio, varios microorganismos juntos, y los aplicamos directamente. Bueno, estos microorganismos pueden ser provenir del interior de la planta, o sea, microorganismos endófitos o microorganismos que están en la zona de la raíz, en la rizosfera, o que están en la parte de la hoja, en la filosfera. Entonces, estos microorganismos los aplicamos o bien foliarmente sobre la hoja o en la raíz, sobre un sustrato inerte, digamos, perlita o vermiculita, que es un sustrato, digamos, sin suelo, que evita que haya otros microorganismos que compitan, entonces tenemos en estudio únicamente los microorganismos que queremos. Sí, bueno, desde luego es un proyecto colaborativo, dos universidades que se dan la mano precisamente, ¿verdad?, para llevar adelante este bioestimulante. ¿Qué dificultades habéis encontrado hasta el momento, o creéis que os podéis encontrar también en el futuro, Idoia? Sí, pues una de las dificultades que nos hemos encontrado, porque al final siempre cuando empezamos a ejecutar un proyecto, pues a veces, o muy frecuentemente, salen contratiempos que inicialmente no habíamos previsto, y entonces uno de ellos ha sido la necesidad de diseñar este panel que nos ha explicado muy bien Hichaso, porque uno de los principales microorganismos que queríamos estudiar, pues resulta que tenía unas exigencias muy exquisitas en cuanto a composición de oxígeno en su entorno, y entonces hemos tenido que repensar un poco y echar mano de colaboraciones por ahí externas para que nos echaran una mano en el diseño de este dispositivo. Claro, supongo que cada equipo tenéis una parte fundamental, ¿nos podéis concretar cada una? ¿Qué es lo que tenéis que desarrollar? María, comenzamos contigo. Sí, en los dos grupos, bueno, ya llevamos varios proyectos trabajando conjuntamente, luego la colaboración entre los dos grupos es muy fluida y muy ágil, y en este proyecto los dos grupos hemos testado los dos tipos de biostimulantes, tanto metabólicos como microbianos, y en el caso de la Universidad de Navarra, nosotros hemos testado una batería de moléculas, como he dicho antes, proteínas, aminoácidos, subhormonas, tanto en plantas de tomate como de maíz, pues como modelos de cultivos extensivo e intensivo que tienen interés en Navarra, y entonces hemos aplicado estas moléculas y también distintos consorcios de microorganismos, y nuestro estudio va desde ver los efectos a nivel de crecimiento de la planta, efectos en crecimiento, como en composición mineral, activa enzimática, balance hormonal o expresión génica, de manera que tengamos una visión completa de cuál es el efecto de esa molécula, ese microorganismo en la planta, en el metabolismo de la planta, y así pues dar una explicación del efecto. Claro, ¿y en vuestro caso hecha eso? Sí, pues bueno, en nuestro caso también estamos abordando esos dos grandes desafíos, la aplicación de esos compuestos que habitualmente la planta utiliza, y en nuestro caso estamos estudiando cómo la aplicación de distintos iones esenciales, el lechuga y espinaca, fundamentalmente, van a poder provocar o facilitar a la planta un mejor aprovechamiento del fertilizante mineral, para que ese fertilizante con menor cantidad pueda aprovecharse mejor y crecer igual de bien, y por otro lado estamos también tratando esta otra vertiente microbiana, en la que estamos estudiando un microorganismo en concreto, que es muy eficiente en capturar el nitrógeno en forma de amoníaco, de NH3, todo el mundo tenemos amoníaco en nuestras casas y sabemos lo mal que huele, entonces es muy eficiente en capturar esa fuente de nitrógeno, y entonces estamos estudiando si en la aplicación de ese microorganismo a las plantas es capaz de capturar el amoníaco que puede haber en el ambiente y facilitarlo, disponibilizarlo para la planta y reintroducirlo en el sistema suelo-planta. Pues nos quedamos con todo ello, y Chaso, interesante proyecto, la verdad que interesante, importante, y teniendo en cuenta el cuidado del planeta, la población mundial y también que somos lo que comemos, como decíais al principio también, que efectivamente algo hay que hacer para salvar nuestro entorno, el que se nos ha dado. Muchísimas gracias Idoia, María, echas un placer conoceros, gracias por vuestro trabajo y por ese nexo entre la Universidad de Navarra y la Universidad Pública, gracias y hasta siempre. Gracias. Gracias.